Qué bueno se siente cuando uno de nuestros reportajes despierta la solidaridad de mucha gente. Muchísimas gracias por todo, no pensé que era lograr tanto. Es el caso de Luz Marina, una humilde mujer que vive al sur de Bogotá y debido al COVID-19 no pudo volver a salir en busca del pan de cada día. Bueno, ahora ha aparecido la Fundación El Nogal con un corazón inmenso para ayudarle a ella y a muchos de sus vecinos. Este es un reportaje de nuestro cronista callejero, Raúl Areval. El 21 de abril, en Testigo Directo, presentamos. ¿Qué significa vecina la franelita roja que las vemos en muchas puertas? El que no tenga trapos no le deja de descargar. La historia de los trapos rojos. Significa que la gente está comiendo de hambre. El drama. Dicen que le van a ayudar a uno para la comida, hermano, pero dejan, grávese. La angustia. Daño el suiche. Ay, eso. La necesidad. Este arroz y esta pasta, ¿para cuántas personas hoy? Para tres. Un retrato de Luzma y la esperanza en medio de la pandemia. Sí, está mi pasita. Me pide que me salga un poquito. En lo personal, Luzma me tocó el alma. Primera vez en todas mis crónicas que la realidad es esto. No tiene nada que comer hoy. Y ese día, su historia llegó a miles de personas. Con este virus y sin protección, la gente en los buses se hace como se está comprando. Y entre muchos padrinos que se sumaron a una bonita causa. Trapos rojos, el grito desesperado, el hambre. Encontramos a la señora Juliana Márquez. Con lágrimas en los ojos, nos dimos cuenta de esta realidad que tenemos que solucionar entre todos pronto. Quien es hoy un apoyo importante para la Fundación El Nogal. Llegamos hasta Kazuka. Para conocer precisamente las grandes necesidades que se repiten todos los días en estos escenarios. No tengo cuando decirle que ni gas, mire, no tengo nada, no tengo nada, nada, no hay nada, no hay nada. La historia detrás de la historia. Ustedes llegaron a caer del cielo, muchas gracias, que me dio el espacio. De cómo Johanna y sus vecinos bajaron por unas horas los trapos rojos. Gracias. Gracias. Hoy, en Testigo Directo, presentamos Vida Digna. Sí, señora, aquí te le faltaron los huevitos. Tranquila, con todo gusto. Yo creo que la Fundación siempre ha tenido como un objetivo claro en lograr que la sociedad sea más justa y más equitativa. Siempre ha tenido esa función de hacer alianzas estratégicas para ayudar a quienes más lo necesitan. La Fundación El Nogal, diferentes patrocinadores. El Diable, estamos haciendo entrega de esta ayuda a ustedes. Y amigos se unieron para hacer real todo esto. Sí, señor. Dios, bendiga, les dé su salud. Y ya los recursos por acá se están acabando. No hemos podido salir a trabajar. Y mi Dios les bendiga, les multiplica estos mercados que están dando a la gente de verdad, necesitada. Miren, hemos llegado acá, a este punto. Palos que sostienen estas casas. Y es el hogar de muchas de las familias que están ahí arriba, esperando la ayuda. Lo que aportó la Fundación Simens, con el apoyo y con la participación de la Fundación El Nogal, con Juliana Márquez, con otras empresas que se sumaron en este proceso, es también el esfuerzo de otras personas, de otras empresas, en nuestro caso, por ejemplo, de nuestros mismos empleados, que han donado para que otras familias también puedan tener un plato en la mesa. Yo creo que la solidaridad es un valor fundamental. Tampoco hay economía que aguante si no existe la solidaridad. La solidaridad es un valor, pero es un valor que genera más valor. Por el barrio, se dice que también las nubes grises forman parte del paisaje. No, pues gracias, papá Dios, por este día, por estas bendiciones que nos ha traído, señor. Que todo sea de bendiciones para todo mundo, señor. Y que por la voluntad de él están ustedes acá y que les agradecemos inmensamente, inmensamente. Y que así sea, que nos colaboremos de unos a otros para apagar esta pandemia que nos está llevando a la quiebra. El Señor la bendiga. Dios nos bendiga a todos. Es increíble como una nota, un gesto humano de acercarse a, puede desencadenar toneladas de ayudas. Como todo un barrio, toda una comunidad recibe tanto amor y tanto alimento. Ese día se dieron las gracias. Ese día llegaron las ayudas. El milagro que el barrio lo esperaba. Y ese día se bajaron y se guardaron los trapos rojos. Muchísimas gracias por todo. No pensé que era lograr tanto. Qué buena la labor del Club El Nogal, ayudándole a muchas personas. Y aquí hay algo muy importante. Muchas fundaciones en Colombia colocando su granito de arena. Bueno, si le gustó este reportaje, suscríbase a nuestro canal de YouTube, dando clic a este botón. Porque el testigo directo a las historias son diferentes.